Amigos de Banggood, hoy tengo un problema Es este drone que me ha ayudado, el Vyantos X22 Después de haberlo ensamblado todo, lo vamos a probar Listo, luego procedemos a encenderlo Procedemos a encenderlo Ya, vamos a proceder a... Estos son los motores Esperamos un rato ¿Vale? 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 No ¡Suscríbete al canal! Además de que el GPS no conecta el GPS, no hay GPS